Música Son una combinación de otros para caracterizar las toxinas productoras de la enfermedad y esto era crítico para continuar en busca de desarrollar alguna preventiva y eso era fundamental, sin eso no avanzábamos en la pandemia ¿Y cuál es el mayor resultado que han obtenido hasta el momento? El resultado es que la bacteria productora de la enfermedad produce secretas toxinas y eso facilita la enfermedad de la enfermedad porque antes se especulaba que era una endotoxina, tal vez no se iba a negar eso iba a dificultar, eso es uno, lo otro es de que se ha identificado con los potenciales patógenos que podría desencadenar la enfermedad eso ha sido un hallazgo fundamental Lo que nosotros ahora queremos es desarrollar vacunas de más tecnología porque lo que hemos producido es una vacuna clásica, convencional y ahora nosotros queremos avanzar más que sea desarrollar vacunas de una nueva tendencia o una nueva tendencia que sea desarrollar vacunas de una nueva tendencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.